Ya, mi amor, porque es la única salida. Buenas tardes, estimados amigos y lectores de Proyecto de Proyecto de Proyecto, pues aquí esperando que se junten algunos más, algunos lectores en vivo que se conecten, compartan la transmisión. Pues hace unos momentos el alcalde Julián Zacarías Curi, presidente municipal de aquí del Puerto de Progreso, pues encabezó el acto de entrega, de inicio de entrega de estas despensas, a más de 300 mujeres que trabajan en 54 congeladoras de Progreso y comisarías, trabajan en el fileteo y deshueso de especies marinas, son empleadas de congeladoras que el día de hoy, pues reciben su ayuda, reciben su apoyo. El alcalde encabezó este acto. Aquí en la casa de participación ciudadana ubicada aquí en la calle 31, aquí en el Puerto de Progreso, todas están presentando su documentación, su IFE, esta es una actividad que realiza la dirección de pesca que encabeza Roger Antonio Gómez Ortegómez, director de pesca del Ayuntamiento de Progreso, que coordinó estas actividades junto con el ayuntamiento y la casa de participación ciudadana para que estas mujeres puedan recibir este apoyo durante la veda del mero. Ellas pues habían manifestado en algún momento su preocupación de que el apoyo de la veda solamente llega para los varones, para los pescadores y pues el alcalde aquí atento a las peticiones, igual que el director de pesca, Roger Gómez, pues organizaron esta actividad. El cabildo aprobó la entrega de este apoyo, esta despensa, para que se apoyen estas mujeres que laboran en 54 congeladoras del Puerto de Progreso. Deshuesadoras y fileteras según nos informan. Esta es una de las actividades que se realizan aquí en la casa, vamos a pasar a la parte de atrás para... Aquí también hay entrega de despensas, aquí se realiza también entrega de despensas por parte del director de pesca, vamos a... vamos a platicar con él. Roch, buenas tardes. Estamos en vivo, Roch. Coméntanos un poquito sobre la entrega de estos apoyos, ya lo mencionábamos que es parte de una actividad de tu dirección. Sí. ¿Cuántas despensas, cuántas mujeres beneficiadas, quiénes son? El día de hoy estamos entregando 295 apoyos dirigidos a trabajadoras del sector pesquero. Este es un esfuerzo del ayuntamiento, a iniciativa del alcalde Julián Zacarías, ya que desfavorablemente no las pudimos ingresar como pretendemos al programa de empleo temporal. Ah, ok. En esta ocasión es la primera entrega de dos, esta es la correspondiente al mes de febrero. Mes de febrero. Sí. ¿La próxima cuándo es? En marzo estamos nada más días más menos, pretendemos sea el 28 de marzo. O sea, entonces aproximadamente son 295, ¿no? Es el padrón que arrojó, 295 arrojó el padrón elaborado en 54 plantas procesadoras del municipio de Progreso. Estuvieron visitando estas plantas. Se hizo un censo con el apoyo de los propietarios de todas las congeladoras y personal de la dirección de pesca. Fue el padrón arrojado, 295 deshuesadoras. Ok, y son las mujeres que vemos hoy aquí recibiendo este apoyo, ¿verdad? Así es, así es, Tito. ¿Qué contiene la despensa, por ejemplo? Es la básica, que tiene papel higiénico, pasta dental, atún, arroz, tricol, lentejas, galletas, café, leche en polvo. El alcalde estuvo hoy aquí, este... Acaba de partir, estaba acompañándonos, él hizo la primera entrega, la simbólica y dirigió unas palabras para todos los presentes. Ok, ¿cuál es el proceso ahorita para la entrega, según vemos aquí? Copias de su INE para identificar que efectivamente estén en el padrón y nada más firmar de recibido y se hace la entrega. Ok, entonces la próxima durante el mes de marzo, ¿no? El mes de marzo, Tito. Bien, así es, amigos. Ok, pues ahí lo tienen, estimados amigos, directores de ProgresoHoy.com, Periódico del Puerto, pues, este, esta es la actividad que se realiza aquí en la Casa de Participación Ciudadana del Ayuntamiento de Progreso, donde la Dirección de Pesca está entregando este apoyo a las mujeres que, pues, de alguna manera también ya reciben su ayuda en esta temporada de Veda, de Veda del Mero. Gracias a todos por, gracias, Roger, gracias. Hasta luego, Tito. Muchas gracias. Pues, ahí está, esta fue la actividad. Agradecemos a todos los que se conectaron en vivo y en directo aquí en nuestra señal. Les invitamos a que compartan esta transmisión. Continúa aquí la actividad, la entrega de los apoyos. Muchas gracias a todos por sus atenciones. Seguimos en vivo.